Ay amigo, aunque me copies el estilo, yo sigo siendo el maestro Que te fuiste con mi amigo, pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido al hacer comparación Te tendrá como castigo Que al sentirse más querido vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que hay que robar un buen amigo por traidor y por canalla se le pudre el corazón Que bueno que eras mi amigo Porque así seré el testigo de lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo como a mi me traicionaste Que bueno que eras mi amigo Porque cuando esté contigo vas a recordar lo nuestro Y a ti le habrás convencido Que aunque él me corte el estilo Yo sigo siendo el maestro Y es más de la joya Y es más de la joya Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes ver Como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si mis parientes somos lo mismo a mi me da Sientes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y si con esto no te basta Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una mala experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma No hay necesidad De llorar y llorar sin hallar paz ni calma Un poco de ese dolor No te guardo, no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Con lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada No hay necesidad 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 No hay necesidad